3 Palabras 3 Palabras 3 Palabras 2 o 3? La Primera La Primera Picadito Picadito en el sábado quinto Palacio Salvo Palacio Legislativo Potafrita Mate Mate Nevado La Feria de Tristana Navaja La Feria de Tristana Navaja La Feria de Tristana Navaja La Feria Cerrito de la Victoria La Sa La Sa Matriz Murga Tito Pastrana Desfiles Brindy con Pierrot Brindy con la otra cosa Cantón Chico de Pique La Virgen del Verdun Chancón Iglesia Cerrito Pocas nueces Las repetidas Sonido Chico de Pique Sonido 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 Cico de Pique Testamento